Yo no puedo trabajar Todo me recuerda ella Estoy perdido en el bar Con mi amiga la botella Estoy borracho de tu amor La vida me devuelta Se vivo ardiendo en tu calor Chica de mi amor Ella es mi hermosa Ella es mi morena Ella es mi preciosa Es mi rosa negra Yo no tengo nada Si no estoy con ella Chica de mi vida Chica de mi amor Todo negro en el amor No veo la salida Soy esclavo de pasión Tú, duende de mi vida Soy el toro de tu dedo Esperando a tu estacada Tú me has rompido el cielo Chica de mi amor Ella es mi hermosa Ella es mi morena Ella es mi preciosa Es mi rosa negra Yo no tengo nada Si no estoy con ella Chica de mi vida Un, dos, tres Un, dos, tres Ey, chica Ey, hermosa Ey, chica Ey, morena Ey, chica Ey, preciosa Ey, chica Un, dos, tres Un, dos, tres Ella es mi hermosa Ella es mi morena Ella es mi preciosa Es mi rosa negra Yo no tengo nada Si no estoy con ella Chica de mi vida Un, dos, tres Go Ella es mi hermosa Ella es mi morena Ella es mi preciosa Es mi rosa negra Yo no tengo nada Si no estoy con ella Chica de mi vida Un, dos, tres Go 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 Go